¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de derivadas parciales. Y en este video vamos a encontrar la derivada de esta función que pues obviamente es una función de dos variables. Entonces recordando que pues para encontrar las derivadas parciales de una función pues debemos tener en cuenta todas las reglas exactamente igual que en las derivadas con una sola variable. ¿Cuál es la regla en este caso? Pues como vamos a trabajar con la exponencial debemos acortarnos que si una función es el número de Euler o de Euler elevado a alguna función la que sea. Por eso aquí le coloco la U con rojo. Entonces la derivada es esa misma función o sea E elevado a la U a lo que diga en el exponente multiplicado por la derivada del exponente. Entonces miren que cuando vayamos a derivar una exponencial lo que hacemos es dejar esa función exactamente igual y multiplicarla por la derivada del exponente. Entonces en pocas palabras lo que derivamos es el exponente. Bueno, entonces aquí escribimos la derivada. Acordémonos que la derivada, bueno es una de las últimas veces que les iré a decir, vamos a encontrar las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. Y pues también debemos recordar que la derivada de una función con respecto a una variable se puede escribir como sea cualquiera de estas cuatro formas, ¿no? Cualquiera de estas cuatro se lee la derivada de E en la función F con respecto a X. Lo mismo aquí, lo mismo acá y lo mismo acá. Yo la voy a escribir de esta forma pues porque es una de las más usadas, ¿no? Entonces aquí voy a encontrar la derivada de la función F con respecto a X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar la derivada de la función exponencial. Entonces la derivada, entonces si tenemos una función, entonces la derivada es esto, ¿no? La derivada de la exponencial es esa misma exponencial totalmente igual. O sea, aquí vamos a escribir la exponencial con su exponente igualito. Sí, exactamente igual. Bueno, aquí me quedó feo el 2, pero bueno. Y eso lo tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. Entonces miren que hasta el momento pues no cambia nada. Hasta aquí simplemente no importa si fuera con respecto a X o con respecto a Y, esta primera parte es igual. Aquí es donde va a cambiar, ¿no? Entonces, como vamos a derivar con respecto a X, pues debemos tener en cuenta que lo que no diga X es una constante, ¿no? Entonces aquí voy a subrayar. Miren que aquí en este primer término esto es una constante. Aquí la X no, pero la Y sí sería una constante. Y aquí pues este término completo es una constante. Y como derivamos, pues aquí yo voy a hacer todos los pasos, ¿no? Aquí tenemos la X con una constante. Acordémonos, bueno, no me voy a saltar pasos. Acordémonos que cuando tenemos la función con una constante, se deja la constante y se multiplica por la derivada de la función, que en este caso la derivada de X al cuadrado es bajar el exponente y restarle 1, o sea 2X. Aquí pues podríamos habernos saltado esto, ¿no? Que 2 por 2 es 4. Pero bueno, más. Y aquí hacemos lo mismo. Dejamos la constante, en este caso es Y, y la multiplicamos por la derivada de la variable, la derivada de X, que es 1. Yo voy a escribir todo. Más. Y aquí como es una constante, miren que eso fue lo que yo subrayé, lo que no era X, como esto es una constante, entonces la derivada de una constante solita es 0. Y ya encontramos la derivada parcial de la función F con respecto a X. Pero, pues al final, o sea, esta ya es la respuesta, pero pues al final en matemáticas siempre hay que ordenar, ¿no? Entonces yo aquí escribo que la derivada de F con respecto a X y organizamos, ¿no? Algo que tengo que aclararles aquí es que miren que esta función va multiplicada por toda la derivada, entonces ¿qué me faltó aquí? Colocarle un paréntesis, ¿sí? Porque todo esto va multiplicando a la exponencial, ¿no? Entonces, organizamos esto del paréntesis aquí, pues 2 por 2 es 4X, luego sigue más Y por 1, que eso es Y, cierro aquí, ¿sí? Porque todo eso va a multiplicar a la exponencial, el 0, pues no lo escribo, y eso multiplica a la exponencial con su exponente exactamente igual. Y ahora sí, aquí está la derivada ya más organizada, ¿sí? Lo que hicimos de aquí a acá simplemente fue organizarla, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos la derivada de F con respecto a X, ahora vamos a encontrar la derivada, pero ahora con respecto a Y. Primera parte, la derivada de la exponencial es esa misma exponencial, ¿sí? Eso no cambia para nada. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente, que ahí es donde cambia si es con respecto a X o con respecto a Y. Entonces, ahora como es con respecto a Y, lo que no sea Y es una constante. O sea, miren que aquí todo este término es una constante porque aquí no está la letra Y. Aquí sí, entonces solamente la X es una constante y aquí toda la función sería variable, ¿sí? Porque está la letra Y. Entonces, escribimos aquí por y de una vez, esta vez, ahora sí abro el paréntesis y hallamos la derivada, ¿no? Entonces, aquí es la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0, no lo voy a colocar, ¿no? Más. Pues el más tampoco lo coloco. La derivada de esto, pues aquí la derivada sería la constante, que en este caso la constante es la X, es lo que tengo subrayado, por la derivada de la función. Entonces, la derivada de Y, que es 1, más, y en este caso, pues esto es una función, entonces la derivada de Y al cuadrado es bajar el exponente y restarle 1, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente organizar. Pasamos generalmente esto para la izquierda para que se vea como más bonito, ¿no? Siempre, entre paréntesis, aquí, X por 1 es X, más 2Y, y eso va a multiplicar a la exponencial exactamente igual. Y con esto termina mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la derivada de esta función, ¿sí? Que también es similar, cuidado con esta constante, ¿no? Ya saben ustedes qué hacer. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Muchas veces los estudiantes tienen problemas cuando uno simplemente les agrega algo como esto. Incluso me gustaría que ustedes hubieran tenido ese problema y que los hubiera dejado pensando, porque pues la idea es que con esto aprendamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos, miren aquí, tenemos una constante por una función, ¿sí? Entonces, ¿cómo se halla la derivada? Pues se deja la constante y se multiplica por la derivada de la función simplemente. Vamos a derivar aquí con respecto a X. Entonces, derivamos con respecto a X, se deja la constante y se multiplica por la derivada de esto, que es la función. Entonces, ¿cómo se deriva la exponencial? Primero, queda todo exactamente igual y eso se multiplica por la derivada del exponente, que en este caso, como estamos hablando de derivada con respecto a X, lo que no sea X es una constante. O sea, aquí esto es una variable y esto sería una constante. Entonces, ¿cómo derivamos el exponente? Aquí se deriva bajando el exponente y restando uno, más, aquí sería la derivada de esto, que es una constante, entonces sería cero, por eso no lo coloqué. Por último, pues organizamos, generalmente pasando esto para la izquierda, ¿sí? En este caso nos quedaría 3 por 2, que es 6X, y pues la exponencial exactamente igual. Si es con respecto a Y, miren que no cambia casi mucho, solamente cambia esta parte, porque aquí también queda la constante por la derivada de la función, que es la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Como estamos derivando con respecto a Y, lo que no sea Y, que en este caso es solamente esto, es una constante. Entonces aquí, para derivar esto, derivada de una constante sería cero, no lo escribí, más la derivada de Y al cuadrado, que es bajar el exponente y restarle uno. Entonces, organizamos nuevamente 3 por 2, 6Y, y la exponencial queda exactamente igual. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema, o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.